¿Pierde alguien? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Si es que se puede ver así la situación. Y otra cosa importante, el presidente Andrés Manuel López Obrador pedía de entrada la prohibición del outsourcing. A pesar de eso, es un muy buen paso. Nada más para aclarar, porque ya ve que se prestará a que sea minimizado el gran paso. Me parece que aquí todos ganan, ganan la empresa por experiencia. Ya el trabajador o la trabajadora no deja a la empresa. El gobierno gana también en el sentido de que se va a declarar el ICR y por lo tanto aumenta el ingreso en las arcas fiscales. Y por supuesto, la gran ganadora es la fuerza laboral, la trabajadora, el trabajador. Aquí, don Vicente, es muy importante destacar que hay empresas, hay medios de comunicación que dicen que apoyan a la mujer, pero que fueron los primeros en despedir a trabajadoras. Entonces, yo creo que sí es muy importante destacar de que quien gana principalmente es el trabajador o la trabajadora, a raíz de que ahora ya cuenta con esta seguridad social. Y por supuesto, bienvenido este cambio. Dicen algunos desde el sector empresarial que esto le va a poner una presión que no se merecen las pequeñas empresas para ir cerrando. Maestro, ¿qué piensa de estos reclamos todavía a este nivel del partido? Es absolutamente falso. La COPARMEX, el Consejo Coordinador Empresarial, siempre se escudan en que la pequeña y mediana empresa es la gran perdedora. No es así. Quien ha abusado en años bajo esta figura, por supuesto, es la gran empresa. Don Vicente, hay una figura financiera que se conoce como EBITDA, es el ingreso absoluto a la empresa, que es lo que hacen las empresas, las grandes empresas, buscan a toda costa de que la ganancia bruta se quede precisamente en manos de la empresa. O sea, esto es lo que estos grandes empresarios no quieren, ¿no? Sin duda, aquí vamos a ver cómo es que se van incorporando a estas modificaciones cada vez más trabajadores, trabajadoras, y ya será el trabajador o la trabajadora que determinará si le conviene o no lo conviene. Pero lo que sí es que esto ya está en ley. Oiga, y para cerrar, porque veo un artículo de la revista electrónica MX, dice Andrés Manuel López Obrador que el país va bien, pero en el exterior advierten riesgos. ¿Cómo nos está yendo en este enfrentar la pandemia y en la posibilidad de la recuperación económica, maestro? Hoy el Fondo Monetario Internacional cambia la expectativa de crecimiento del país, pasa de 4.3% a 5%. Es decir, el mismo Fondo Monetario Internacional vislumbra que la economía mexicana tendrá para 2021 un importante crecimiento. Esto, sin duda, es significativo. Pero, don Vicente, esto ya también lo habíamos comentado hace unos días aquí en su prestigiado programa, de que para 2022 la economía estará nuevamente en sus causas normales, 2.3, 2.5%. Es decir, lo que tenemos que hacer hacia adentro es apuntalar la economía, fortalecer el mercado interno. Y esto será ya tarea estrictamente del gobierno, de las gobernaturas locales, del legislativo, de los empresarios, ¿no? Para fortalecer la economía. Pero sí es muy importante destacar que el mismo Fondo Monetario, la OCDE, el Banco Mundial, ven que la economía mexicana va a tener para este año un importante crecimiento. ¿Y cuándo verán los de a pie la recuperación? Porque mucho se puede hablar técnicamente, pero lo que la gente quiere ver es si regresa a su chamba, si el del negocito puede volver a abrir, ese tipo de cosas. ¿Para cuándo cree usted que podamos sentir los efectos positivos de esta recuperación, maestro? Es muy importante su observación. Esto lo estaremos viendo para el primer trimestre de 2022, esto es dentro de un año. Por eso es muy importante aquí, don Vicente, hacer un fuerte llamado a la Secretaría de Seguridad para que blinde el consumo del trabajador, para que blinde la inversión del empresario, precisamente para que no se vaya en torno al crimen organizado lo que gana el trabajador, lo que invierte el empresario. Pero también, don Vicente, lo hemos dicho aquí con contundencia, de que la secretaria de Economía, antes Graciela Márquez, hoy Tatiana Cloutier, ya arrojen de manera inmediata importantes resultados para que la economía crezca, para que el empleo aumente. Y esto, sin duda, lo estaremos viendo a finales de este año. Pero, como usted bien precisa, el ciudadano de a pie, la mejora en el bolsillo, se estará reflejando en el primer trimestre de 2022. Por lo tanto, desde ya se debe fortalecer la economía. Y esto, sin duda, está el balón en la cancha de la secretaria Cloutier, que desde ya debe arrojar importantes resultados. Como siempre, es fascinante hablar con usted, maestro. Usted que le sabe a estos temas. Y para nosotros es un privilegio que siempre acepte nuestras invitaciones para hablar sin censura. Es José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. ¿Dónde pueden leer lo que ustedes publican? ¿Dónde lo pueden seguir, maestro? Honrado, somos los que estamos en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, en estar con usted. Y en redes nos encuentran como LACEN, L-A-C-E-N-M-X. Y es ahí donde pueden encontrar su importante auditorio, el análisis que realizamos en torno a estos asuntos, así como también la entrevista que tenemos con usted. Le mando un abrazo, maestro, y buenas noches. Muchas gracias.